¿Nos vemos o qué? No, justamente porque tú me dijiste que si iba a ser, yo no creo ir, la verdad. Nada, sí, fácil. La siguiente es... ¿Cuándo por Perusalén? Finalmente podré patear un furro. Mira, si lo ponemos de tu lado... Pero ella es furra. Ella es una... Araña. ¿Cómo que Perusalén? Digo Perugot. ¿Cuándo por Perugot? Mañana, dice. A ver, te quedas cerca, loco. Te quedas cerca. Quiero ser peruano. No puede ser. Me volví peruano. Me quedo callado. Soy como un niño dormido. Que puede...